Diversas organizaciones insisten en que la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros es una normativa que violenta varios artículos de nuestra Constitución Política, por ello han recurrido a denunciar a la Corte Suprema de Justicia. La ley de agente extranjero es absolutamente discrecional, es más, empieza con un problema gravísimo de origen, clasificándonos como agente extranjero. Y esto ya es contrario a la ley. Recibir apoyo financiero de la cooperación internacional, en modo alguno, nos convierte en agentes extranjeros. Somos ciudadanos nicaragüenses y estamos protegidos por la Constitución y las leyes nacionales. Lo que hace la Asamblea Nacional es despojarnos de estos derechos que tenemos como ciudadanos nicaragüenses. Aunque desconfían de que haya una resolución positiva, indican que están cumpliendo con lo establecido en las leyes de nuestra República. En realidad, la experiencia nos dice que tenemos ninguna esperanza en el Poder Judicial. El silencio ha sido la tónica durante estos 14 años. Recurrimos, por ejemplo, a la penalización del aborto terapéutico. Recurrimos al reglamento que modifica la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Recurrimos al Código de Familia porque tiene un sesgo discriminatorio. Recurrimos a la ley del canal interoceánico. Y en ninguno de esos casos hemos recibido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pensamos que ahora no va a ser la excepción. Marcos Medina, Noticias 12.